A Nancy, al Intendente de Cutralco, a Martín que nos viene a acompañar desde Buenos Aires y que realmente creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente acá en Neuquén sino en toda la República Argentina, para unir al campo nacional y popular. Tenemos que hacer un esfuerzo para rediscutir qué proyecto de país queremos los argentinos. Y la verdad que se hace difícil porque se opera sistemáticamente desde los círculos del poder para dividir ese espacio, para dividir desde la intervención del PJ, desde las corrientes distintas del PJ que todos los días están alimentadas económicamente para que eso quede cada día más dividido. Eso mismo pasa acá en Neuquén. Entonces creo que nosotros, desde hace muchos años que venimos trabajando en estos espacios que tienen que ver con el progresismo, que tienen que ver con poner la política al servicio de la gente, con poner la buena administración al servicio del desarrollo, con poner la buena gestión al servicio de la cultura, del deporte, al servicio de la universidad. Creo que esto es lo que tenemos que trabajar. Trabajar mucho las ideas y hacer un gran esfuerzo de humildad, de trabajo, de escuchar, de tener las puertas abiertas para construir este espacio que necesita Neuquén. Yo creo que en Neuquén es más fácil porque en Neuquén nos conocemos todos. Que en Neuquén es más fácil porque hace muchos años venimos trabajando para que esa unidad llegue a buen puerto y pueda esta bendita provincia tener un nuevo gobierno que alumbre de nuevas esperanzas y que pueda reconvertir todo esto que ha pasado durante 60 años con el MPN. Así que yo le digo, compañeros, que tenemos que trabajar en ese sentido. Que los problemas que tenemos hoy en Latinoamérica son tremendos. Que hay una acción deliberada de neoliberalismo para quedarse con todo a sangre y fuego, cueste lo que cueste. Si miramos lo que pasa con Lula, compañeros, que nos metieron presos porque saben que va a ser el presidente de Brasil y lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Neuquén no escapa a esa lógica. Así que tenemos que trabajar en ese sentido. Yo les digo que tenemos que repensar una nueva provincia. Repensar una nueva provincia es decir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales. Cómo sacamos mejor renta del petróleo, del gas. Cómo damos valor en origen a ese recurso. Hoy escuchaba, estos días escuchaba que están haciendo un nuevo gasoducto hacia Chile. Un nuevo gasoducto para llevar el gas crudo, compañeros, y allá lo van a refinar para venderlo nuevamente a nosotros. O estaba escuchando que van a hacer el ferrocarril, que licitaron el ferrocarril, ¿sí? Para llevarse el petróleo crudo, compañeros, y no refinarlo donde tienen que regenerarlo en origen. Eso, entre otras cosas que hay que hacer en esta provincia. Esta provincia que está bendecida por la naturaleza a través del turismo, a través del agua, de los lagos, a través de los ríos que tenemos. Así que, o sea, que tenemos grandes oportunidades de ser una gran provincia y vamos a ser una gran provincia. Pero tenemos que trabajar, como decía acá y como dijeron todos los compañeros, por la unidad. Nosotros convocamos a la unidad, convocamos a los distintos sectores sociales, políticos, culturales, deportivos, armar un gran frente en la provincia de Neuquén para construir el futuro de la provincia de Neuquén. Pero no hay ninguna duda que va a ser excelente.